Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera, sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón, en ese viaje que hoy me trae de vuelta. Los primeros años de adolescencia me significaron una liberación personal y el despertar de un espíritu de exploración que hasta entonces se veía limitado por el accionar y voluntad de los mayores de mi familia. Y recuerdo que una de mis primeras aventuras en solitario fue subirme al tren de Jersey, hecho que consideraba rompedor y novedoso, ya que toda mi infancia la pasé viajando a Casablanca, de la mano de mi madre, y siempre veía como algo tentativo realizar algún día su recorrido, que empezaba en aquel andén por el que pasaba a diario y terminaba su viaje en el barrio Versalles de la ciudad de Matanzas. Por el precio de 2 pesos con 80 centavos, pude recorrer ida y vuelta los 98 kilómetros de vía férrea que separaban las dos estaciones, con 47 paradas en el trayecto, no sin antes, casi justo en medio del recorrido, detenernos en el central azucarero que en 1916 encargara construir un empresario de la industria del chocolate, el norteamericano Milton Snabelli-Hersey, y al que denominara con su apellido. Realmente no era un viaje para nada cómodo, aquel que se realizaba en el tren de Jersey, el confort no era lo que caracterizaba los 17 coches que en sus inesios contaban la empresa, pero podía decirse que era ameno y hasta agradable. Cada dos horas, partía desde el andén de Casablanca con destino a su homólogo en el barrio de Versalles, en la ciudad de Matanzas, uno de aquellos coches eléctricos único en su especie en toda la isla, funcionaba a 1200 volts con una estación de gobierno manual en el central Jersey y dos subestaciones automáticas en el poblado de Elisa, cerca de La Habana, y el poblado Margot en las afueras de Matanzas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el grupo Jersey vendió el ingenio junto con la red ferroviaria y sus cañaverales a la Cuban Atlantic Sugar Company, la cual lo revendió en 1957 al magnata azucarero Julio Lobo. Recuerdo de manera entrañable aquel tren, con el suelo de madera, la fila de dos asientos en una parte y en la otra la fila de asientos solitarios, el ruido ensordecedor de sus ruedas de hierro, las chispas generadas por la estructura sobre el techo al contacto con el tendido eléctrico a lo largo de toda la vía y las sacudidas que daba el cuerpo del que a él se deshubiera amén del constante vaivén que se experimentaba a lo largo de todo el recorrido. Por los años 80 los estudiantes universitarios albergados en la capital utilizaban el tren de Jersey para viajar a Matanzas los fines de semana y aunque eran tiempos en los que el transporte gozaba de mejor salud, muchos eran los que preferían trasladarse a sus casas en el pintoresco ferrocarril. Se gastaban bromas y narraban todo tipo de episodios sobre sus tribulaciones en aquellas travesías, en particular sobre la demora y el traqueteo de los coches. A veces podía detenerse en el camino por algún fallo eléctrico o disminuía la velocidad a apenas 15 o 20 kilómetros por hora en no pocos tramos, pero aquellos imprevistos facilitaban a su vez apreciar la vida pasible de los campesinos que residían cerca de la vía. En fin, un viaje bastante fatigoso, pero del que los viajeros disfrutábamos por las vistas espectaculares del Valle de Yumurí y de otros encantos naturales. Ya no existe el Jersey, ni Subatey, ni aquel central azucarero que después de la nacionalización en 1960 tomara el nombre de Camilo Cienfuegos fue desmantelado en 2002 con la caída de los precios del azúcar. Del tren de Jersey solo quedé el recuerdo. El primero de mayo de 2017, en horas del mediodía y con unos 100 pasajeros a bordo, partió por última vez desde la ciudad de Matanzas con destino a Casablanca en La Habana. Aquel tren eléctrico que con tanta ilusión abordara ya hace muchos años. Con su salida del andén, los matanceros veían agonizar el legendario convoy con más de un siglo de vida y los habaneros recibieron en su añejo andén su último viaje con pasajeros a bordo. Hoy solo quedan tres de aquellos auténticos coches eléctricos construidos en 1917 en Persimbania, Estados Unidos y solo dos ruedan por encargo en un tramo de 20 kilómetros para grupos de turistas. Así termina la historia que en la adolescencia me lanzara la aventura sobre rieles y que disfruté algunas veces más. Porque siempre me hacía bien el hecho mismo de subirme a aquel Betusto tren y disfrutar de sus placenteras incomodidades.